¿Cuándo vas a felicidar? Señor, a mí me encantaría que pasaran un felicidar que hice con mi amigo ruso y creo que Chocolop también nos acompañó, que estuvimos ahí, este... Mira, ahí están las imágenes. Ah, mira, sí es cierto. Fueron a ver a un amiguito. Así es, fuimos a ver a un amiguito que quería conocernos, entonces nos dimos a la tarea de asistir ahí a su casita y la verdad sí, se sorprendió mucho. Qué bonito, de verdad que sí, porque le dieron una alegría enorme tanto al niño como a toda la familia, caray, que eso es lo que nos caracterizamos. Este día convivimos con él y con toda su familia y nos la pasamos increíble. Bien. Bien, ¿te gusta Acábatel? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Acábatel? Los menseditos y los menseditas. ¿Sabes bailar? A ver, baila tantito. ¿Cómo te sientes? Pues mal, porque me arde este ojo cuando salgo al sol. A ver, señora, cuéntenos, ¿por qué no ha podido llevar a Betito a Multimedios? Porque es muy delicado al sol y no, no he podido llevarlo. Espero muy pronto llevarlo a que los vea en persona. Que conozca toda la cafetería. Sí, toda la cafetería. ¿Qué es lo que tiene? Ahorita no me han podido decir. Estoy buscando un buen especialista que me pueda decir qué es lo que tiene. Te trajimos otra sorpresa. ¡Snoopy! ¡Ahí viene Snoopy! ¡Mira! La alegría que le dio. Spider-Man, Spider-Man. Carjito, ¿y estabas bailando ahorita? A ver, ¿yo te puedo ver bailar? A ver, vamos a aplaudirle. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ah, ah! Yo sé que te voy a dar para que bailes mejor, pero necesito que te quites esta playerita de Spider-Man. Mira lo que tenemos para el niño. ¡Ah, mira! Y ahora sí, porque te tienes que poner este chaleco que te voy a regalar. ¡Bravo! Que era mi chaleco antiguo. ¿Qué? Las manitas. ¿Qué tal, las manitas? Si ruso no se sabe cambiar, imagínate. Ahí está el chaleco oficial de los terceritos. A la perfección. Oye, ¿y te gusta jugar fútbol? ¿Jugamos tantito o qué? Órale, vente, vamos a jugar. Según esto, estaba mal de su ojo. Tenía problemas que no puede decir. Tenía problemas con el sol. Sí, él no le podía dar el sol porque... O sea, directamente el sol. Sí. Pero no sabían, no le habían podido decir qué es... Qué mal tenía. Ajá. Que son de las enfermedades tan raras que no, de repente los especialistas no encuentran palabras o no encuentran una cosa que decírtelo. Sí, y lamentablemente son estudios que son muy caros porque son investigación tras investigación para ver qué es. Entonces, pues tratamos de darle un momento de felicidad. Pues qué bueno. El aplauso enorme para Russo, Chocolo y Snoopy. Y ustedes, ¿cuándo van a dar felicidad? Si le cambias... ¡Se lo pierden!